Con amor, el dinero viene y va, el cariño de mi gente no se puede tomar. Vive con amor, el dinero viene y va, el cariño de mi gente no se puede tomar. Bueno, mi primer invitado esta noche es un cantante nacido en Nueva York con raíces dominicanas, que muchos recordarán formando parte de la popular agrupación MDO. Es un joven con mucho talento, mucha energía, ha venido a presentarnos su nuevo disco, No lo pienses más, es un placer recibirlo en el show, y le presento en verso. Cautiva en cada canción y son muchísimas sus fans, siempre aclamando la estancia, se llama Alexis Grullón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, mi tocayo, ¿todo bien? Sí, señor, ¿cómo te va la vida? Alexis Valdés, Alexis Grullón. Oye, Alexis Grullón, un nombre muy bonito, un nombre famoso, un nombre con clase, el nombre, el apellido ya no tanto lo sé. Alexis Grullón, no es un apellido común, ¿de dónde viene? No, no, nosotros somos de República Dominicana, mi papá es de Santiago, mi mamá es de Moca, yo nací en Nueva York, o sea que soy Dominican York, para los que conocen el lenguaje, exacto, esa es la vaina, exacto, pero bueno, llevo mucho tiempo aquí en Miami, soy criado aquí, de aquí. Estuviste muchos años en menudo, tú, ¿no? Estuve muchos años, empecé a los 14 años, estuve 10 años en lo que fue la agrupación, cambiamos de hecho de menudo a MDO, ya cuando, estando yo, sí. Y en solitario, ¿tienes el sueño, la aspiración de tener un éxito similar al que tuvo la agrupación? Pues mira, no busco semejar ese éxito, lo que hizo menudo es algo que no ha sido repetido en lo que es Latinoamérica, intentamos hacerlo de alguna manera con la nueva generación que fue MDO, y de hecho, no quiero hablar mucho, pero de repente hay algo ahí donde nos vamos a juntar las generaciones para hacer una gira, pero no dije nada, eso es... Oye, lanzas tu nuevo disco, El Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados, sí. ¿Tú crees que la gente se enamore tanto del disco a punto de llegar a pagar por él? O sea, que la gente... Bueno, está malo, está malo la cosa hoy en día. La gente a la gente, nadie quiere pagar por él. Pero bueno, yo lo vi como un detalle bonito hacia la fanaticada. Yo llevo 10 años fuera de esto, yo empecé a los 14, bueno, no empiecen a hacer las matemáticas, porque... Sí, por favor. Porque sí. Pero hice eso, hice lo de MDO después. ¿Hice eso? Salí de lo de MDO y ahí empecé a producir, a componerle canciones. Bueno, saliste tú, bueno, antes salió Ricky y después saliste tú. Entonces después, no, no, de ahí no, de ahí no, pero bueno. No, digo de la agrupación. De la agrupación yo salí, incluso Ricky salió de la agrupación y entré yo a la agrupación. Entonces, este... Es decir, que él iba saliendo y tú ibas entrando. Al grupo, más o menos. Me parece bien, aparte te dejó un hueco ahí bueno. Oye. Porque es una super figura, ¿no? De verdad que sí. No, no, un hombre que lo respeto mucho, de verdad. Ya hemos tenido muchas, este, una persona que durante mi tiempo en el grupo, pues fue una persona que siempre nos, pues nos habló. Siempre en esa época él estaba de gira, él estaba haciendo promoción. ¿Han salido unas declaraciones de Ricky Martin como muy polémicas por ahí? ¿Serán verdad o será mentira? Porque salen cosas en internet que no saben. Oye, no sé, de verdad. Si es verdad o era mentira. De verdad. ¿Saben ustedes algo de eso, no? ¿Es verdad eso que salió de Ricky Martin diciendo que era profundamente chavista? ¿Es verdad o es mentira, no? ¿Ah, sí? No, no, yo vi. ¿Sabes que en internet la gente pone muchas mentiras? Sí, no. La internet es lo que estaban dando en estos días. Sí. Este lanzamiento ahora va a salir el 14 de febrero. Como pueden ver, no tengo sencillo, no tengo disco, no tengo nada. O sea, esto es... No tiene sencillez ninguna. Esto es... Mi disco es el mejor y el que no me lo crea lo compre. Esto es un lanzamiento online. Tú sabes, yo me estoy metido ahora en lo que es el Twitter, en lo que es el Facebook, lo que es todo eso. Y estamos haciéndolo... ¿Compraste ya este? ¿Compraste el cariñito? ¿El cariñito? Oh, tú sabes qué. Tú sabes que tengo... Mira, ahí hay una chica de cumpleaños, Maureen, ¿se llama? Maureen. Maureen, ¿dónde tú estás? Que me dijo, ay, dedícame el cariñito que lo compró, de verdad, mira, ahí está. Maureen, felicidades. Uy, qué cumpleaños. Vale, pero un besito de los Alexis. Ven para acá, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven para acá, un besito. Lo busco, lo busco. No, no, no. ¿Qué querías? Sí, quería explicarle, por favor, Alexa. Ya me siento mejor. Con esto, con esto, es marketing puro. Con esto te puedes limpiar. Entonces, estoy vendiendo... Le estás haciendo marketing a Alexis, ¿no? Por si el muñequito quiere salir a bailar, aquí está. Lo estoy vendiendo con condones. Con tu preservativo. Vas con la chica, y yo escucho la música, y te traje dos posibilidades, esto es small, y esto es large. ¿Con cuál te quedas? Tú eras menudo, ¿no? Quédate con este. Y se te va a servir. Quédate con este, yo me llevo este. Esto es bien. Que no te quedes bailando en la pesta. Cuando se te caiga ese, yo te doy otro. No, es posible. Oye, Alex, de verdad me han hablado de esta canción, El Carinito. Ah, me alegró. ¿Tienen un pedacito? ¿Se puede? Claro que la tienen. Por favor, a decir que en mi tocada, yo quiero ir un pedacito cariñito. Que sepa querer, que te da mi mundo, que sienta el amor, desde lo más profundo que tengas la fe, que no tengas miedo, del cariño que eres, del cariño que yo quiero. ¡Buenos días! Este paso que has dado en solitario, ¿qué te produce? O sea, ilusión, excitación, miedo, curiosidad. Pues mira, llevo 10 años preparando este lanzamiento. Como dije, yo me metí en lo que es el backstage de la música. De hecho, estuve muchas veces aquí en el estudio con diferentes artistas con los cuales he trabajado. Le he compuesto canciones. Sí, manager, o sea, aquí hay que hacer de todo. Productor ejecutivo de discos. Visité aquí con Yolandita Monge, que le hice un disco. Le hemos hecho canciones. Perdona, una pregunta, que en este programa no nos dedicamos a esto, pero tú fuiste en un momento pareja de Noelia. De la hija, sí. De la hija. Y después trabajaste. ¿Qué tal la mamá? Bueno, la señora... La mamá de Noelia, la mamá de Noelia. Yolandita. Es una artista muy respetable de Puerto Rico. Una gran artista y gran fan de este show, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Oye, ¿de tu relación con Noelia no guardas ningún video, nada? Nada. Nada con el estilo. Yo llegué después. Perdona, perdona. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, cuesta, cuesta. No lo pienses más. ¿Qué tipo de...? Mira, esto es una canción, oye, que habla del momento, que habla de ahora. Una canción de un reencuentro, una canción de básicamente lo que estoy haciendo con el público, con las fans ahora. Cuando estuvimos haciendo la gira de MDO, la reunión, pues tuve un momento y tuve chance de acercarme a las fanaticadas nuevamente. Hacía 10 años que no nos veíamos, pues. Y la familia, digo, las fanaticadas me pedían, oye, ¿por qué no haces algo? Y realmente no me sentía preparado hasta... Pues ya, tú sabes que todo llega a su debido momento. Cuando tiene que ser. Y cuando tiene que ser. Y gracias a Dios estamos aquí. El lanzamiento es el febrero 14, el día de San Valentín. No lo piensen más. ¿Ya están ahí? Bueno, todavía... Ya, ya, ya va, ya va para iTunes. Ya va para iTunes. Me llegan los sencillos el lunes. Quería estar aquí contigo, Alex, porque me voy de promoción. ¿Para dónde vas? Voy a Puerto Rico, voy a México, me lleva a Panamá la canción. Entonces, estamos haciendo todo eso. Todo lo que, donde llegamos con MDO a la reunión, también estamos haciendo esa gira que va a ser para el verano. Oye, te deseo un montón de éxito. Gracias, Alex. La energía, la ilusión la tienes. Gracias. El conocimiento, el talento. Así que... Gracias. Que no lo pienses más, sea un exitazo como nosotros que tuviste, claro. Gracias. Oye, te voy a... Te quiero presentar a una chica fanática tuya y que además es una chica muy especial para nosotros porque ella ganó el... ¿Ah, sí? El premio de la mujer más bella, bueno, de las que tuvimos aquí en Mega. Me interesa eso. Nuestra belleza latina de acá en Mega. Sí. Que entre... Malena. Sale, Malena, dale mi papela, dale, Malena. Con la barriga, dale, Malena, dale mi papela, dale, Malena. ¡Ponjita! ¡Malena! ¿Ganó la corona? Sí, ganó la corona, ganó la corona. ¿Qué tal, Malena? Encantado. ¿Cómo se llama? Malena. Malena, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó, Malena? Ay, Alexi, no me digas nada. Pero, pero ¿cómo es una reina embarazada? No, 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 no. No, no. Es que ella tiene, bueno, su abdomen es así. Fui a... Ah... Fui a hacerme la... ¿Cómo se llama eso? La cirugía. No, la colonoscopia. Ah, la limpieza del colon. La limpieza del colon. La limpieza del colon. La limpieza del colon. Yo me la hago toda la semana. ¿Toda la semana? Toda la semana. Bueno, me gustaría hacérmela todos los días. No. Pero hay que estar dos horas sin comer. No, pero eso no es recomendable, hacerse eso así, menos con esa frecuencia. Oye, pero en vez de hacerle un Tommy Talk, le hicieron un Teddy Talk, ¿no? Le quitaron todo. Era al revés, ¿no? No, no, es que él no sabe, es pobre. Le presento. Es que lleva diez años haciendo un disco, no sabe nada de moda. Ah, eso, güey. Le presento a Alexis Gruñón. Eso, güey. Le presento a Alexis Gruñón. Ay, encantado. Siéntate, por favor. ¿Yo como huevo de Gruñón todos los días? Sí. No, será de avestruz. Ah, sí, la grulla grande. No, avestruz. Siéntese, por favor, siéntese. Qué bueno, qué bueno. Y... Cuando fui a hacerme la limpieza de colon, se equivocaron y me metieron en cirugía. Ay. Me desfiguraron. No puedo creerlo. Pero te metieron en la cirugía. Sí, tú sabes cómo me dejaron. ¿Cómo? Mira, me dejaron. Yo traje una foto. ¿Cómo me dejaron? ¿Cómo la dejaron? ¿Cómo la dejaron? A ver, mira. Te operaron y te dejaron así. Ah, sí, se los dije. O me ponen como estaba o los de mando. No, y menos mal que no me tocaron la cara. Claro. Sí. Que nada más fue aquí abajo. No, porque la cara usted va en un barco y yo te peso. Eso es una práctica. Sí. Sí. Pero ya me siento mejor y ya hoy pude comer. Qué bueno. Sí. ¿Y todo te salió bien? Todo, sí, me entró mejor. Ah. Una pregunta, una pregunta. No se me ve nada, ¿no? No, no. Una pregunta, Malena. ¿Tú decías que desayunas huevos de avestruz? Dos huevitos de avestruz. Dos huevitos de avestruz. Cuéntame eso. Yo a las nueve de la mañana como dos, una tortilla de dos huevos de avestruz o hervidos. Y ya después no como más nada, más nada hasta las diez de la mañana. Hasta las diez. Hasta las diez. Dieta hasta las diez de la mañana. Hasta las diez de la mañana que ya tengo que volver. ¿Verdad a comer algo? Sí. Porque tú comes mucho huevo entonces. ¿Eh? ¿Come mucho huevo? Sí, me encanta. Alexis, no sé si sabes. Malena se está preparando para representar, no sé a quién, pero yo sé que... Tiene que tener perfil. No, porque va a ir a Miss Universe, pero no sé qué, vas por la Florida no vas, ¿no? ¿Eh? No, 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 no. Voy a coger un crucero por fuera. Ella está compitiendo en... ¿cómo es? Nisiuca de oro. Va a Miss Universe. ¿Va a Miss Universe? Ah, sí. Pero fuera, fuera. Por el agua. Por el mar. En el mar. Va representando el mar. O sea que vas a ir como... como sirena. ¿Eh? Sí, quizás no haciendo tanta huya, pero sí. Valena, te quiero hacer una pregunta. Sabes que el jurado... Yo sé que estás convaleciente. Sí, por favor, que sea fácil. Algo fácil. El jurado es un poco fuerte a veces las preguntas que hacen. Sí. Te vas a hacer una pregunta fácil. Mira, te la voy a poner cómoda, ¿eh? Ok. La pregunta. Ah, que susto. Y se me van los puntos. No. George Washington nació en... Washington. No. No. Fácil. No. George Washington nació en Virginia. Ah, en Virginia. En Virginia. Y murió en... Enfermo. Murió porque estabas enfermo, Alexis. ¿Por qué se va a morir? Enfermo. En Virginia. Ok. Sí. Tienes razón. Marina, sí. ¿Sabes qué? Sí. Cuando te vayas a operar. Sí. Di que te den unos toquecitos en el cerebro. Se me ve muy gordo. Es verdad, porque yo me he preocupado nada más por la figura del cuerpo. Sí, sí. Y no me he preocupado por el cerebro. El botox. Sí. La semana que viene vengo sin cerebro. Me lo voy a quitar. No, porque aquí me dice a mí que estoy gordo. Cerebro o gordo. ¿Para qué necesita usted un cerebro? De verdad que sí, sí. Para la belleza no hace falta tener cerebro. Es verdad que sí. ¿Qué? Mira esto. Sí, señor. Bueno, Malena, el día 14 de febrero se estrena No lo pienses más el disco de Alex Gruyón que tú has estado esperando tanto como fan de menudo. Espero que tengas todo el éxito del mundo. Yo pensaba 90 libras cuando tú empezaste a hacer el disco. No lo pienses más. Venimos ahora y escuchamos a No lo pienses más. No lo pienses más. Hay queeldar una jargon de Bitcoin, también en el video. Mis botones Advanced Countessおselmo podemos van aowar en el video. No, porque aquí están ahí ASSUSF. Buenas tardes. Gracias.